Luis Cárdenas DJ Desde San Luis Potosí, México Luis Cárdenas DJ Te pone a bailar cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Muchachas lindas Abren la rueda, bailen la cumbia Prenden las velas, muchachas lindas Abren la rueda, bailen la cumbia Prenden las velas Bailen al son de güiros y tambores Voces mujeres con todo placer Bailen la cumbia pa' amanecer Muchachas lindas Abren la rueda, bailen la cumbia Prenden las velas, muchachas lindas Abren la rueda, bailen la cumbia Prendan las venas, bailen al son de ruidos y tambores Gozan mujeres con todo placer, bailen la cumbia hasta el amanecer El crack de las mezclas, Luis Cárdenas DJ Javier Calzán, ¿cómo está? ¿cómo está? La mega mezcla, Luis Cárdenas DJ Inconfundible, sonido, efecto Muchachas lindas, abren las ruedas Bailing la cumbia, prendan las velas Muchachas lindas, abren la ruedas Bailen la cumbia, prendan las velas Bailen al son de ruidos y tambores Gozan mujeres con todo placer Bailen la cumbia hasta el amanecer Muchachas lindas, abren la ruedas Bailen la cumbia, prendan las velas Muchachas lindas, abren las ruedas, bailen la cumbia, prenden las velas Bailen la son de guiros y tambores, van a ser mujeres con todo placer Bailen la cumbia hasta el amanecer Y en Monterrey, Alfredo Castillo, La Gana Muchachas lindas, abren las ruedas, bailen la cumbia, prenden las velas Muchachas lindas, abren las ruedas, bailen la cumbia, prenden las velas Suenan las cumbias con ritmo y sabor Luis Cárdenas, DJ Desde Potosí, las mezclas más impactantes Sonido, efecto, es ese estilo único